Y que se queda en la conciencia de muchos, en lo que llaman el imaginario colectivo, que el problema es el chayote, los chayoteros, no, 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 eso no es nada, nada en comparación con lo otro. Imagínense si tengo una empresa, dos, tres, cuatro, un banco, y tengo que pagar dos, tres mil millones, cinco mil millones de pesos e impuestos y no los pago. ¿Qué tiene que ver eso con un sobre, con un embute de 50 mil, de 80 mil, de 100 mil pesos mensuales? ¿Y eso bien? ¿Atendido? Nada. Es una bicoca. Entonces, por eso, ¿qué vamos a estarnos peleando con los periodistas? No, 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 eso es lo mismo que pasaba cuando le echaban la culpa a los ambulantes de que no había recaudación porque no pagaban impuestos, los de la economía informal. Cuando la gente se buscaba la vida como podía y lo sigue haciendo, como puede, porque no tenía opciones, no tenía alternativas, porque imperaba la corrupción. Y estos caraduras, cretinos, que no pagaban los impuestos, los de arriba, los de mero arriba, echándole la culpa a los viene, viene, y los que venden, en la calle, para tener algunos ingresos, porque la economía formal no funcionaba. Pues es lo mismo. Y así nos metieron muchas cosas en la cabeza. ¿Quién era el corrupto? ¿O quién era el ratero? Es que se robaba un pavo, una gallina, ¿no? Un cilindro de gas, una bolsa en el mercado. Rata. Y los que saqueaban, ni siquiera perdían su respetabilidad. Y siempre lo digo, hasta se ponía de ejemplo a estos corruptos, ¿no? Se le decía a los hijos, estudia para que cuando seas grande, seas como don fulano, don mengano, don perengano, un reverendo ladrón. Entonces, todo esto es lo que ahora se está revisando. Y es importantísimo. Y no debemos de enojarnos y dar gracias porque nos tocó vivir un momento estelar en la historia de México. Esto no pasaba antes. A veces pasaron siglos. Imagínense qué sucedía en los tres siglos de dominación colonial en México. que se movía en un control absoluto tanto del virrey como del arzobispo. Los únicos pleitos que habían eran cuando no se ponían de acuerdo el virrey y el arzobispo. que se acusaban unos y otros de corrupción. Por eso dos veces quemaron aquí el palacio. Este palacio lo han quemado tres veces. Dos. En la época virreinal entre pleitos. una vez mandaron a un virrey porque era mucha la corrupción y el virrey lo mandaron de España. Tienen en cuenta que fueron tres siglos y ni siquiera vino ningún rey a México. Mandaban los virreyes y mandaron a uno porque era mucho la corrupción. Se quedaban con los impuestos de las minas y especulaban con la venta del maíz. Tenían todo ese control y le echaban la culpa al arzobispo de entonces. Y el virrey llega y mete a la cárcel al arzobispo. no pues no pudo una gran rebelión popular. Tomaron aquí el palacio lo quemaron tuvo que salir disfrazado el el virrey fue comulgado y lo corrieron. Y luego otra revuelta también y quema del palacio en la época virreina. Dos y la tercera fue un accidente a muy poco tiempo de que falleciera el presidente Juárez y muy cerca de su casa aquí en el palacio y se quemó lo que era el antiguo congreso donde se firmaron las leyes de reforma donde se aprobaron las leyes de reforma. mil mil ochocientos setenta y dos muere el presidente Juárez y un mes después el incendio y se quema todo lo que es el recinto parlamentario del palacio entonces la corrupción pues siempre ha estado lamentablemente presente y es lo que provoca a veces la inconformidad si lo entendemos así y resolvemos las cosas de manera pacífica que siga el debate pues nos va a ayudar bastante nos ayuda mucho que siga el debate vean por ejemplo lo que nos va a presentar ahora Elizabeth sobre el quién es quién en la mentira es algo que ya planteamos que hace como dos días empezaron a difundir de que habían más de trescientos muertos en Acapulco y se extendió y ustedes creen que es por falta de información porque fueron sorprendidos es un asunto espontáneo no es para socavar al gobierno pensando que así van a poder desprestigiar al gobierno y entonces va a regresar la mafia por sus fueros porque como ya también viene la temporada electoral el día 20 de noviembre el lunes día de la revolución del aniversario de el inicio de la revolución empiezan las pre campañas entonces ya van a haber muchísimas cosas por eso decir la gente mucho ojo si de por sí hay que estar pendientes y actuar de manera precavida ahora más porque como diría en Tabasco y lo mejor es lo peor que se va a poner este para que no no nos asustemos todos tranquilos van a ir cada vez enseñando más el cobre pero aquí tenemos forma de replicar y todos 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 podemos participar y prohibida la censura si estamos aceptando hasta lo que ya se está convirtiendo en deporte nacional de que me mienten la madre gracias